Bienvenidos a UENoticias, el informativo semanal de la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas. En Turma, Antioquia, las comunidades del colectivo afro del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica de Río Sucio, Chocó, recibieron 25 botes con motor, de los cuales 14 fueron adquiridos con los recursos entregados por la unidad. Con estos elementos se espera que estos colectivos mejoren sus actividades comunitarias. Quebrada del Medio, Quebrada Bonita y Puerto Berlín son algunos de los nombres que identifican los botes que fueron entregados a las comunidades y que de ahora en adelante surcarán la Cuenca del Río Cacarica y sus vertientes. Este medio de transporte va a servir para que cada uno de los líderes locales de cada una de las comunidades puedan adelantar su gestión. En lo ancho y largo del territorio, pero también fuera del territorio. El Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica avanzó en su proceso de reparación colectiva con la unidad para las víctimas por alrededor de tres años. Es una medida de indemnización para el Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica. Es muy importante para nosotros y satisfactorio como Junta Directiva y el representante legal hacer la entrega de estos botes y motores a las comunidades de la Cuenca del Río Cacarica. En la medida está estipulado 14 motores y 14 botes. De igual forma, las comunidades de Cacarica son 25 y la Asamblea dio un mandato a la Junta Directiva, al representante legal de gestionar. Este medio de transporte sirve como protección colectiva ante cualquier emergencia, el traslado de un enfermo o cualquier otra situación adversa, lo que les permitirá tener una reacción rápida para salvaguardar vidas, entre otros aspectos importantes para la comunidad. El pasado 21 de mayo se conmemoró el Día de la Afrocolombianidad. En Caquetá conocimos la historia de Michael Esquivel Carabalí, una víctima afro que nos contó cómo ha sido su proceso de reparación. Michael tiene 30 años. Es un joven afrodescendiente resiliente. Sobreviviente del conflicto armado y creador de la Fundación Rostro Amazónico, que trabaja por la reivindicación de los derechos humanos y el liderazgo de los jóvenes a través de la cultura y el emprendimiento, a partir del arte de la barbería. Llevamos más de 15 años trabajando y empezamos empíricamente solamente con lo que nos mueve, que es el corazón, es como el servicio a la comunidad. Como defensor de las tradiciones, habla desde el Caquetá de lo que significa el Día de la Afrocolombianidad. Ser afro es una fortuna, es una fortuna porque nosotros, o yo, yo me considero único, auténtico, inigualable. Como víctima de desplazamiento forzado, destaca la labor de la unidad en los procesos de reparación incluyente. Gracias a Dios se nos indemnizaron por medio de las víctimas y gracias a esa indemnización logramos emprender nuestro proyecto productivo que fue el tema de la barbería con mi hermanito. En la actualidad, Michael, además de dirigir la fundación, hace parte de la Mesa de Víctimas de Florencia en el Caquetá. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, participó en la presentación de Observa, la plataforma del Sistema Nacional de Información de Derechos Humanos. La nueva plataforma permite la recolección, administración y análisis de datos cualificados relacionados con la protección y la promoción de los derechos humanos en Colombia. ¿Qué queremos tener? Un observatorio a través de esta plataforma, revisar cuáles son las cifras reales que se tienen allí en el territorio, cómo los podemos consolidar y cómo podemos generar escenarios en los cuales se pueden hacer estrategias de prevención para que estos hechos victimizantes o estas situaciones no se presenten más en nuestro país. Precisamente durante este evento, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunció que se estudia la posibilidad de implementar nuevos mecanismos para hacer pago a todas las víctimas que estén incluidas en el Registro Único de Víctimas. Sí dejar sentada la política para que podamos hacer reparaciones exprés y en lugar de estar demorándonos con reparaciones de a 40 millones de pesos por víctima que nos puede tardar décadas enteras, empezar a hacer un pago por emolumentos mensuales a través de una renta proyectada en el tiempo para las víctimas, que sería una forma tal vez más ágil y que sembraría más esperanza. Luego de estas declaraciones del presidente de la República, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, se refirió a la propuesta de agilizar los pagos de indemnización a las más de 9 millones de víctimas incluidas en el Registro Único. La propuesta es llegar de forma mensual, es una propuesta hasta ahora, la estamos revisando, la estamos analizando y la dejaremos como un derrotero para el próximo gobierno para que revise esa alternativa. No obstante, el funcionario aclaró que esta es una propuesta que está en análisis y que se pretende presentar al nuevo gobierno para que se establezca la viabilidad de su aplicación. Durante una masiva entrega de cartas de indemnización por vía judicial y administrativa a víctimas en Medellín, la unidad entregó cartas por un valor superior a los 20 mil millones de pesos. Beatriz Durango fue una de las beneficiadas de la jornada de reparación más grande de este año en Antioquia, en la que 1.367 víctimas recibieron este recurso. Hoy con alegría y con tristeza al mismo tiempo recibimos la ayuda del gobierno. Beatriz es una víctima de la violencia generada en el Urabá antioqueño, que ha recorrido varias ciudades en busca de una estabilidad para ella y su hija. Tras conocer la oferta interinstitucional para la inversión adecuada de estos dineros públicos, manifestó que invertirá el recurso recibido en la educación superior para su hija. Perdimos a mi hermano, el dinero no lo es todo, pero de todas formas a esta realidad de la vida siempre ayuda mucho. Aunque para ellos las vidas perdidas de sus familiares son irreparables, reconocen que estas indemnizaciones los ayudarán para mejorar sus condiciones de vida y retomar proyectos que se truncaron por causa de la violencia. Cada 16 de mayo se conmemora en Barranca Bermeja el Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto. Con una caravana, las víctimas recorrieron el puerto petrolero, haciendo paradas puntuales en lugares donde se presentaron hechos violentos que marcaron a este distrito. Al terminar el recorrido, los asistentes se congregaron en el parque infantil para vivir el acto central de la conmemoración en el que se finalizó con el encendido de velones. Durante el conversatorio, nuevos retos, nuevos medios, estrategias de atención y acompañamiento no presencial a víctimas de conflicto. En el marco de la emergencia sanitaria, la Unidad para las Víctimas presentó un balance de lo hecho durante la pandemia. Esta etapa de virtualidad en la implementación de alternativas de apoyo psicosocial fue clave para la ejecución de estrategias que responden a las medidas de satisfacción. Además, se fortaleció la formación a líderes y lideresas con módulos virtuales, llegando a más de 7.000 víctimas. En Barranquilla conocimos la historia de Diana Ibáñez, una mujer emprendedora que gracias a su resiliencia logró superar el doloroso episodio que vivió por el conflicto armado y que hoy ve su beneficio en el diseño de modas. Esta joven madre de dos niñas, hoy diseñadora de modas, desde pequeña tuvo que salir de su tierra por la fuerza a raíz del acoso que los grupos armados ocasionaban en la zona donde fueron desaparecidos varios de sus familiares cercanos. Tuvimos que salir por razones de violencia, de conflicto. Gracias a Dios pudimos salir a tiempo. Entonces, bueno, fueron varios familiares que no corrieron con la misma suerte. Para ella el límite al emprendimiento se lo ponen sus propios sueños y por eso se vislumbra triunfadora transmitiendo sus conocimientos a las nuevas generaciones. Quisiera tener una casa de modas grande, masculina, conocida a nivel nacional e internacional y también me gustaría impartir el conocimiento. El perdón es muy importante y por eso en sus oraciones están incluidos sus victimarios. Yo le pido a Dios que tenga misericordia de las personas que le hacen daño a otras. Que ojalá pueda llegar Dios al corazón de ellos y cambiarlos para que podamos tener un país mejor. Hasta aquí el informativo de noticias. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, YouTube y Twitter y en www.unidadvictimas.gov.co. Hasta pronto. Gracias. Gracias.